Continuando con más información, les contamos que la policía capturó a un hombre responsabilizado del homicidio de una persona en hechos ocurridos el martes anterior en la ciudad de Bucaramanga. Según las autoridades, esta persona de 18 años de edad, conocida como Jorgito, señalado de ser el responsable del homicidio de un joven de 20 años de edad en hechos ocurridos en la carrera 23, con la calle Quinta del barrio Los Comuneros, el martes en hora de la noche, fue capturado en las últimas horas por la policía. Alia Jorgito, al parecer, había disparado contra su agresor por problemas personales y de intolerancia social. Alia Jorgito quedó a disposición de la fiscalía que lo presentó ante un juez de garantías por el delito de homicidio.